¿Qué es el monográfico? No ponemos automático. Hasta vuelo así tienes que ir. Yo le he dado automático y que le den por culo. Ok, todos saben los controles, ¿no? Coño, ¿cómo se arranca? Sinceramente, yo os digo una cosa, me esperaba algo más de GTA VI, ¿eh? Sinceramente, o sea, no esperar tanto para esto, no sé, no me... No me acaba de convencer el sistema. Es que Rockstar, que no hizo Rockstar, lo cambió. Ya, pero no sé, que tantos años para esto. Y no hay trama, no hay historia. No hay historia, de una vez online. ¿Y no puedo salir del coche? No, 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 es que te obligan.